el diagnóstico está claro cierto no creo que haya que ahondar en ese aspecto de lo que está pasando en chile es como una fiesta de cuicos que duró 30 años la fiesta de los ricachones del país de los que se apoderaron del agua los que robaron la electricidad los que se apoderaron del gas de los que inventaron un sistema de robo sistemático que lo denominaron administradoras de fondos de pensiones que inventaron un sistema para robarte que se llama isáperes que han desvestido el sistema de salud chileno el sistema de salud público convirtiendo en un caos para poder meter su capital y crear negocio con la salud de los chilenos que han destruido la educación la educación la destruyeron completamente porque la idea era tener colegios privados o particulares subvencionados y ahí estaban los amigos de la concertación y los buenos amigos de la derecha todos unidos comiendo en el mismo plato mientras el pueblo se la tenía que comer y la promesa que hicieron la alegría ya viene nunca llegó y alguien las voces quedaron en el desierto predicando sobre que esto era un engaño y pasaron así 30 años y hoy día despertaron o sea el 19 18 todos estos días despertaron de esta larga fiesta el pueblo se aburrió entró a la fiesta le orinó al asado les meó el asado hubieron golpes llegó carabineros y tuvieron que sacar a los militares a la calle o sea sacaron los delincuentes que nos gobiernan sacaron a los otros delincuentes de uniforme a los vendepatrias les digo yo porque porque son vendepatrias para que hablar de los escándalos económicos de robo del interior de esas instituciones o de las armas que llegan a las manos de los narcotraficantes desde las instituciones armadas o de los sueldos millonarios que ganan sus oficiales los oficiales y como llevan a sus esposas al extranjero con plata de todos los chilenos pero además antipatriotas porque fue el sistema que ellos instauraron el que permitió expropiar las empresas del estado para regalársela a estos delincuentes que llaman empresarios los grandes empresarios no es empresarios de pueblos chicos de ciudad que tiene un minimercado no estoy hablando de eso estamos hablando del 1% más rico de chile entonces soltaron a esos delincuentes a controlar a los ciudadanos con qué moral si todos los uniformados en este país tienen una jubilación que no pasa por la afp que está anclada y se estructura en el sistema antiguo de jubilación y por eso tienen jubilaciones que ningún civil se puede permitir esos inmorales que se hacen llamar patriotas que se ríen de la propia bandera y del propio país salen a controlar a la gente así que el colmo ya de la ironía en este país qué va a pasar eso es lo que importa primero vamos a ver que van a decir que hay que cambiar cosas van a verse sus análisis antropológico sociológico económico periodístico van a ver estos reportajes de la cosa chica de la señora que se queja porque le rompieron la ventana algunas cuestiones medio emocionales del niño inválido que no pudo ir a al hospital ese día y de eso vamos a tener mucho pero no perdamos de vista que lo que pasó hoy día fue que el pueblo chileno se recuperó a sí mismo como pueblo con dignidad recuperó para sí mismo lo que le habían robado la dignidad sin representantes porque de todos los partidos todos hicieron una cosa darnos el manido discurso de no a la violencia no es posible que por favor que qué te importa que te importa el saqueo de un supermercado díganme ustedes son dueños de supermercados alguno aquí es dueño del líder del unimar de la polar de tricot de johnson de las farmacias no ellos inventaron un sistema de robo que se llama crédito y con el crédito han logrado empobrecer a los chilenos porque prolongan la pobreza de hoy seis años después si yo pago un televisor hoy día vale 300 mil pesos termino pagando un millón tres años después ese sistema de robo se ha validado durante 30 años tanto así que todos sabemos que no existe gente rica en chile que vaya a la cárcel cuando fueron sorprendidos coludiéndose los mandaron a clases de ética yo me pregunto si las personas que fueron detenidas en estas manifestaciones las van a mandar a clases de ética o no van a hacer todo lo posible porque terminen presas eso es lo que van a hacer y ahí vamos a tener el primer indicio de que no hay ningún cambio de que no quieren cambiar y que todas sus promesas son vacías y ese es el gran aprendizaje no tenemos representantes el pueblo de chile no tiene verdaderos representantes los trabajadores no tienen verdaderos representantes entonces la primera cosa que debería ocurrir y que debemos todos en redes sociales empujar es que en la próxima elección de presidentes senadores diputados y gobernadores nadie 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 vaya a votar nadie se termine de este sistema de deslegitimar completamente hasta que nos ofrezcan algo de verdad como terminar con las afp fin de las afp las afp no es otra cosa que sacarte dinero del bolsillo pegarle una lavada y meterlo en sus empresas hemos hecho rico con nuestro trabajo a estos sinvergüenza ladrones fueron a harvard a aprender a robar estamos gobernados ustedes lo saben yo lo sé todos lo sabemos por una cáfila de ladrones sin moral y hay que pedir que piñera se vaya ya piñera y todo su cáfila de sinvergüenzas tienen que irse ya y apurar hagan lo que quieran a poner en su elección lo que quieran pero que se vaya pero nosotros no concurramos con nuestro voto no concurramos más con nuestro voto hasta que terminen con las afp hasta que la luz el agua el transporte pueda ser realmente nuestro eso significa que no paguemos lo que pagamos paguemos tarifas sociales estoy diciendo cómo podemos tener tarifas sociales si la luz debe ser reducida a un tercio de lo que pagamos el agua un tercio y debe estar disponible para toda la sociedad que sea una discusión que ellos hagan como lo hagan da lo mismo hoy día es increíble pero se verificó una tesis de un mundo que uno no conoce ideológicamente que es el mundo del anarquismo que plantea la represión que hay que eliminar a los representantes del medio no sirve eso el pueblo debe representarse a sí mismo en todas las formas posibles y en todas las formas el pueblo se ha manifestado y ha dicho nada más van a venir de todos los sectores de los misma gente que nos ha estado robando durante 30 años ricardo lago la señora bachelet eduardo frey toda esa gente toda esa gente que nos ha robado sistemáticamente la esperanza la dignidad a darnos receta a darnos cátedra de qué es lo que hay que hacer que hagan su show que hagan su show nosotros no debemos ir a votar por ninguno de ellos ni siquiera por el que me cae bien o la señora que vota porque tiene ojitos bonitos por ninguno ni comunista ni socialista ni ppd son todo lo mismo es increíble ver a la gente del partido comunista como trataba de navegar entre dos aguas cuando en realidad aquí la pregunta es de qué lado está usted es pueblo o no si usted es trabajador trabajadora si usted tiene que tomar una micro tiene que pagar su auto en cuota tiene que trabajar para vivir este pertenece a un solo mundo al pueblo y es increíble que hemos recuperado ese concepto el concepto del pueblo ya no más gente el concepto gente es un concepto que disgrega que nos pone a todos como separados y fue lanzado por la concertación para eso para digregarnos para quitarnos nuestra densidad como pueblo de chile somos el pueblo de chile y lo que pasó hoy día se llama rebelión popular rebelión popular llámelo usted como quiera también desobediencia civil yo le llamo rebelión popular porque era el pueblo lo popular que se manifestó en todas las formas posibles de todas las formas de luchas desde el caceroleo el aplauso la barricada el incendio el saqueo el saqueo a las grandes tiendas completamente legítimo porque nos han robado 30 años que yo te robe una vez o sea no te quejes entonces anda y cobra tu seguro bien y chao completamente legítimo porque además este 1% que maneja el país este 1% que está sentado en los sillones parlamentarios este 1% que pertenece a los grandes grupos económicos ya saquearon el país ya lo saquearon ellos sí que lo saquearon y si tú les preguntas dónde tiene su plata como cast dónde tiene su plata cast el rubiecito de ojos azules patriotero de pacotilla en el extranjero todos tienen su plata fuera del país todos ya saquearon el país ya se lo robaron sino chile sería un gran país para todos pero esta élite que tenemos nosotros es una élite miserable es de la peor tipo de élite porque criticamos nosotros a los argentinos pero por último la élite argentina sabe que tiene que soltar para su gente para vivir en paz algo hay que dar acá no acá ellos quieren todo para ellos quieren el dinero quieren el poder quieren la política y además la justicia porque ellos no van a la cárcel ni son procesados ni son y son libres de todo incluso sus hijos atropellan a la gente humilde como le pasó a la raín al expresidente de rn y salió libre y usted va a seguir apoyando a esa gente con su voto cuando es tan simple no tiene para qué pelearse simplemente no vaya a votar por nadie quédese ese día en su casa viendo un partido comiendo un asadito y olvídese porque los frenteamplistas son chicos que envejecieron ya de clase media ilustrada que tienen un lindo discurso pero que en realidad ninguno le ha puesto el cuerpo como el pueblo le puso estos días a la represión nosotros necesitamos gente que nosotros conozcamos que va a poner el cuerpo y que no se va a robar porque díganme una cosa esta gente que tanto dice que quiere ayudar al pueblo estos diputados senadores porque sin que nadie se los pidiera tomaron de los 16 y tantos millones de pesos casi 18 millones de pesos que ganan al mes porque no tomó cada uno esa bancada 11 millones ya y te quedaste con 6 millones en poco 6 millones para vivir al mes y tomaste 11 millones y creaste un gran fondo por ejemplo para ayudar a niños descapacitados para decir mira qué plata para esto para becas deportivas para becas de estudiantes ellos que eran tan venían tanto del mundo estudiantil porque no metieron su mano en el bolsillo sin que se lo tuvieran que pedir pero siempre han estado dispuestos con su voto a subirse el sueldo entonces se acabó la fiesta se acabó la fiesta y eso es lo que es importante de esto de esta situación mañana no se va a notar probablemente pasado mañana tampoco pero todos nosotros sabemos que se acabó la fiesta así que te voy a ver un favor mándale esto a tus amigos conocidos este canal ha crecido un poquito esperamos crecer más para en realidad hay una voz todavía rebelde en internet me manda tus comentarios te suscribas al canal de youtube me manda tus comentarios ahí a través oye porque no comentáis de esto no comenta de lo otro y seguimos creciendo y somos más porque también hoy día todos están haciendo política en las redes pero es algo que deberíamos hacer siempre por eso abrí este canal despabila de despabila tv despabila chile despabilo y eso me tiene muy contento porque esperé 30 años para ver esto de nuevo yo estuve ahí el 83 84 85 86 87 88 y 89 dándole a estos mismos monos y me alegra muchísimo que ocurra esto porque nosotros no tenemos uniformados que tengan algún valor como institución que valgan algo porque guardan silencio mientras a su pueblo lo primen eso no es un militar de verdad eso es un cómplice y están al servicio del dinero son gente que usa el uniforme y las armas para ganarse unas lucas más que los otros punto y saben que tienen garantizado una jubilación a los 45 años a los 45 años si tú fueras un patriota tú dirías pero qué le pasa a mi país que yo a los 45 y los otros a los 65 no lo permitirías no lo permitirías pero como no lo son de verdad no lo sólo son sólo son instrumentos no les importa nunca les ha importado realmente nunca les ha importado entonces porque nos tiene que importar al pueblo lo que les pase así que propuesta hasta que no se termine esto la afp y no terminen de robarnos no votemos por ellos no votemos más por ellos que empiecen a angustiarse en ese lado y si usted puede eluda el pago de su crédito no pague el televisor que se compró no vaya al banco y devuélvales la plata no si puede evitarlo y hay mecanismos para hacerlo úselos la rebelión tiene que ser total porque lo que vivió chile en estos días es la rebelión popular y la rebelión popular es desobediencia y la desobediencia en economía se llama no pago evasión así de simple como lo han hecho ellos 30 años no paguemos las deudas si puede cuélguese de la luz si puede cuélguese del agua entonces esto es todo amigos y hasta la otra semana o en 15 días más y mándale esto a tus amigos suscríbanse al canal y acabamos crecer esta comunidad con más opinión y con harto cariño y felicitémonos como pueblo porque como pueblo hemos dado un ejemplo al mundo hoy día un ejemplo un ejemplo se está hablando de este país en todo el mundo porque aquí se había levantado el sistema más inhumano que existido jamás y este pueblo le salió a dar la cara un orgullo ser chileño